Y vamos a otros temas. Vamos a ver estas imágenes de las protestas a favor de los palestinos que viven en Gaza. Tienen lugar en la Universidad de la Sorbona de París, en Francia. Los manifestantes acusan al presidente Emanuel Macron de cómplice por estos ataques que se han llevado a cabo por parte de Israel en la franja de Gaza, que ya cumplieron siete meses. Pues estas imágenes las hemos visto las últimas semanas ya en distintas universidades de diferentes partes del mundo. Francia es uno de ellos. Le repito, es en las inmediaciones de la Sorbona. Y de hecho, la semana pasada, alrededor del jueves, veíamos también enfrentamientos que se habían presentado en estas calles, en estas inmediaciones de diferentes universidades de Francia, en París, entre los estudiantes y los policías. Vimos también que comenzaron los policías a lanzarles gases a los estudiantes. En fin, pues esto permanece, se ha mantenido y hoy nuevamente vemos estas imágenes, le repito, a favor de los palestinos en Gaza. Ahí están. Ahí se alcanza a ver claramente de una forma más cercana a los estudiantes que están frente a esta valla formada por parte de los policías. Llevan esta bandera de Palestina, llevan también letreros con diferentes consignas. Y le repito, es una manifestación que se ha repetido en distintos puntos del mundo. Uno de ellos, y en donde hay varios estados que lo han estado viviendo, es Estados Unidos. Pero otro, en donde también se han visto de forma importante y de forma constante, es Francia. En París, esto es en las inmediaciones de la Sorbona, en donde los estudiantes exigen que haya ya un alto al fuego por parte de Israel. ¡Gracias! ¡Gracias!